Si ya estaba analizando el segundo ejercicio, el primero ya lo había hecho En realidad, esto también recordando lo que ayer también su compañera, ¿se acuerdan que nos ha dicho? Restando inercias en función a lo que... Bueno, si tienen un eje simétrico, ambos elementos, solamente es restar inercias En este caso, la inercia hueca, o la inercia llena menos la inercia hueca, ¿no? Entonces, esto era bien facilito Acá, dice que las dos formas, ¿no ve? Tiene... Vamos a hacer un poquito más grueso Ya, ¿no ve? Ya Entonces, esta va a X Ah, se fue Bueno Entonces, fíjense que Este de acá ¿Verdad? Tiene el mismo centro que este de acá ¿Verdad? De acá Su centro... ¿Cómo les digo? Su centroide ¿Verdad? Ambos tienen el mismo centroide Yo quiero saber también la inercia a partir del centroide ¿No? Entonces, la inercia en X Y lo que es la inercia en Y Entonces, lo único que tienen que hacer es Sacar la geometría Y sacar la inercia de este primero, de este acá Y también después del otro El grande Y restar el grande menos el pequeño Y esa es su inercia De este elemento Entonces O sea, obviamente En el... Referenciado a la inercia O perdón Referenciado A estos ejes, ¿no? Que van a ser justamente los centroides Y fíjense que aquí yo lo he hecho eso ¿No? Entonces, acá está la inercia grande Menos la inercia pequeña Eso es todo Obviamente, como es cuadrado Estos los van a ser iguales ¿No? Pero eso es por si acaso Si ustedes van a tener diferentes secciones O diferentes pector Entonces, ahí ya lo tengo Separado Esto, fíjense que Aquí lo he hecho con el... ¿Cómo se llama? Con el AutoCAD Y me ha salido Casi lo mismo, ¿no? Bueno, este de acá me ha salido exacto Que es este en Y Y este acá va a ser en X Pero me ha variado con 1, digamos, ¿no? 23,428 23,429 En realidad, menos de 1, digamos Por 0 Por 0.5 Y había una razón también para eso Entonces vamos a hacer eso ahorita conmigo Cuando ustedes quieran sacar Este tipo de información del AutoCAD ¿Qué tienen que hacer? A ver Desde aquí yo le voy a hacer de 0 ¿No? El perfil Van aquí a cualquiera, ¿no? Hay que escribir acá Entonces se van a ir a una línea ¿No? Ahora, la línea ¿Cómo tiene que ser? El tamaño, primero El tamaño tiene que ser de 24 por 24 Y después en 4 por 5 Entonces adentro va a ser 15 por 15 Entonces le meto 24 24 Y aquí ¿No va? Pueden hacer aquí una referencia de 4 a 5 Que representa el espectador Igual acá ¿No? Y a esto Lo pueden hacer un mirror ¿No? Para que se vea acá Igual Igual acá A la mitad Y creo que queda a la mitad Y termina a la mitad Ahí Entonces Ahí está ¿No? Ahora dibujo el otro elemento 15, 15, 15 Ya Aquí hay una cosa interesante Tienen que En el otro acá Tienen que ser una mañita ¿Ya? Tienen que unir Estos dos elementos Como para que Solo se considere como uno Bueno Voy a Voy a Voy a hacer esto Por ejemplo Voy a asimilar esto De que Sea así Fíjense que solo un elemento Esto ¿No? Porque el AutoCAD Si tú le dices que Que calcule la inercia de esto Te lo va a calcular De De todo esto ¿No? Y después Calcule la inercia de todo esto También ¿No? Y bueno Depende de ti Si quieres hacer dos inercias Después restarla ¿No? ¿Qué es lo que te conviene hacer? Y eso es lo que acabo de hacer acá ¿No? Es unir A esta pieza Con algo diferencial Algo chiquito 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 Y eso es lo que voy a hacer Voy a agarrar Aquí una línea La voy a unir aquí Al medio ¿Ya? Y acá En este mismo lado Voy a hacer 0.001 Como digamos A la milésima de una pulgada Esto está ahí ¿Verdad? Y obviamente Acá yo puedo O copiarlo directamente aquí ¿No? Acá Copy Ahí en el 9 0.001 Aquí tienen Ambos de acá Seleccionan estos dos Y después Esto de acá También Le ponen trim ¿Verdad? Borran esta Deporación De acá Y de acá A ver Ah no Es que Aquí tenía otra línea ¿No? Ahora sí Aquí está Entonces En teoría En teoría ¿No? Si lo ven Ustedes de cerca Son Es una pieza solamente Entonces lo que queda aquí hacer Es una función Que tienen que escribir ¿No? Vamos a hacer Una Región Y seleccionan Todo el elemento Con el Enter Entonces fíjense Que la región Está seleccionando Como si fuera un elemento Solo Fíjense Ahí está Entonces Ah La función También está aquí arriba ¿Ya? A los que Ah Tienen el AutoCAD ¿Verdad? Aquí Tienen que Seleccionar ¿Dónde está? More commands High menu Generalmente Así se ve el AutoCAD ¿No? Entonces Tienen que poner aquí Show menu Bueno Aparecerá esto acá Bueno Draw Y aquí está Boundary ¿No? Región Es lo que he hecho ¿No? Y ahora Voy a sacar Las propiedades mecánicas De este elemento De que Ha sido con Boundary ¿No? Entonces Ustedes ponen Mass Proof Mass Prop ¿Verdad? Eh Seleccionan La región Y le ponen Enter Les va a salir Todo lo que Es el área El perímetro También El perímetro Obviamente no les va a servir Porque Por esa rayita que tengan ¿Verdad? El bounding box O sea en que A ver ¿Cuáles son los límites De todo esta De todo este elemento Les va a salir El centroide En coordenadas X y Y Más o menos por acá ¿No? Este es el centroide De acá También Los momentos de inercia Con respecto A X y Y ¿No? Entonces eso no sirve bien Eh Producto de inercia ¿Ya? Y rayo Este rayo Este rayo De giro Es otra cosa Entonces Le tiran bola Eh Estos son los principales Momentos de dirección En función A su centroide Y eso es lo que quiero ¿No? Entonces este de acá Si este es mi inercia en X Este es mi inercia en Y ¿Ya? Entonces este acá Fíjense Es mi inercia Y J Por si acaso Es en X O sea la inercia en X En Y Y Inercia en Y Es J ¿Ya? Entonces fíjense Que no Tendrían que ser iguales Porque era como Era asimétrico Doblemente asimétrico Pero Como este hemos Restado este pedacito ¿No? Entonces en teoría En una dirección Va a ser más chiquita Que otra Pero no es casi nada ¿No? Entonces ustedes pueden Hacer una captura De todo esto ¿Ve? Y Ponerlo aquí Entonces Ahí ya tienen Todo lo que necesitan ¿No? Entonces fíjense Que salió lo mismo ¿No? 815 815 Entonces Esto lo voy a borrar ¿Ya? Y Se fijan Que Son los mismos datos ¿No? 43429 Claro Para un eje Que no lo hemos cortado En el caso En el Y Es exactamente igual ¿No? Lo que lo hemos cortado En X ¿No? La inercia en X Eso sí La ha reducido un poquito Pero es Un infinitesimal ¿No? O sea La mil ¿No? La ha reducido Medio Medio punto Pero es casi O sea Es despreciable ¿No? Entonces Técnicamente Entonces No se tienen No dudas De esa parte Así que estoy seguro Es que pueden hacerlo Esta parte Cuando tengan Que sacar algo Del AutoCAD Les va a servir Artísimo Eso O sea Las propiedades mecánicas De esto Generalmente Aquí tienen que poner Después no ¿No? O sea Para que no les aparezca nada Y aquí En el Fíjense que aquí Les aparece Lo que ustedes han hecho ¿No? Todo el comando Etcétera Está aquí abajo Generalmente A algunos de ustedes Les aparece aquí Como letrita O sea Les va a aparecer Chiquito aquí ¿No? La barra de comando Lo único que tienen que hacer Es Arrastrarlo Hasta acá Digamos Y les va a aparecer En toda la fila aquí Cuando les aparezca Así como metido Acá ¿No ve? Les va a salir Como Me va a salir a mí Como una ventanita Porque si no hacen eso Les va a salir así Como un mensaje ¿No? Mensajito aquí Con todo lo Con todo lo que Les hemos hecho ahorita Entonces A mí me gusta más Mantenerlo así En vez de mensaje ¿Ya? Ya chicos No hay dudas de esto ¿No? ¿Verdad? Y a partir de esto Solamente sacan Lo que serían Las dimensiones Y ya Estamos todo bien ¿No? Lo mismo que Yo acá Prácticamente lo mismo Que yo acá ¿Ya? Entonces Este es el ejercicio 1 Aquí El radio de giro Lo puedo calcular ¿No? También Fíjense que aquí Yo no he calculado El radio de giro Ni el momento resistente ¿No? Aquí tengo la inercia Pero me falta el área Aquí con el área Pero vamos a ver Si es parecido Esta área ¿Ya? Entonces aquí Vamos a dejar Un poquito de espacio Ahora Voy a calcular Dos áreas El área 1 Y el área 2 Donde el área 1 A ver Vamos a dividirlo aquí Primero Ya Entonces Aquí va a ser el área 1 Con rojito Con verde Aquí va a ser el área 2 Hacer esta cámara Se me rellena Se me contó Área 1 Área 1 Y área 2 Entonces el área 1 Va a ser igual a B Es 24 ¿No ve? Por el espesor ¿No ve? Que en este caso es 4.5 Y esto Por 2 ¿No ve? Aquí tiene la cantidad De amplio Al cuadrado Entonces acá Es igual a El área 2 Es igual a De ¿No ve? Voy a abrir cuarentesis De Pero menos dos veces El espesor ¿No? Menos dos Y esto nuevamente Multiplicado Por 2 ¿Ve? Y tengo Esto es Incha al cuadrado Es el área total Por área 1 Más área 2 ¿Ve? Esto más Sería en 351 Igual Incha al cuadrado Y con eso Fíjense que Es igual ¿No? 351 ¿Se dan cuenta? O sea que no hay No hay error Prácticamente Una vez que tiene el área Ya podemos sacar Lo que sería Ruedo de giro Entonces voy a sacar Un poquito de espacio Acá Lo vamos a bajar Ya Voy a poner Ruedo de giro en X Esto es en Inches Después Ruedo de giro en Y Después nos falta S en X Esto es en Incha al cubo Y In Y Si el Ruedo de giro en X Va a ser igual A la raíz De inercia en X Dividido Entre el área Lo voy a reducir Esto va a ser igual a esto Esto va a ser área total Y esto va a ser inercia en Y Ahora Este es X Esto es igual A la inercia en Y Inercia en X A su distancia Del eje X A esta distancia De la fibra superior Perpendicular Al eje X En este caso va a ser De medios Aquí voy a poner Dividido Entre B medios Aquí voy a hacer lo mismo Pero aquí Fíjense que En Y La distancia es B medios Se lo voy a recorrer A B medios Y lo mismo Entonces ya he acabado El primer ejercicio Listo Ah por si acaso Fíjense este Ruedo de giro No tiene nada que ver Con este Ruedo de giro Ahora Eso sería para el tema Del Si no se trata El momento de inercia Y el cálculo Este momento de inercia Es esto ¿No va? Si Bueno Lo que yo Había visto Que hacía Varias Unas prácticas Y En la mayoría O sea Le llama O sea Esto es lo que está señalando Es el primer momento de inercia Si Y Es el momento de inercia De área Se llama El que nos pide Es el momento de inercia Ahora Lo que estaba viendo También con el programita Que hemos hecho ahorita De AutoCAD Saca un valor Ese valor Lo hace ¿De qué forma? O sea Eso es lo que Quería preguntarle El AutoCAD El AutoCAD Te hablas de este también ¿O no? Exacto De SDS De SDS Ajá Sí, sí, sí Te entiendo A ver Acuérdate que A ver No sé si tengo el libro En digital No tengo el libro digital Te mostraría A ver Haremos una pizarra A ver Tú tienes Dos ejes ¿No? Y tienes cualquier elemento Y Acá tienes Un eje Que le vamos a llamar Y Centroidal Y Centroidal Y aquí tenemos Un X Global Y un Y Global Lo que hace El AutoCAD Es calcular La inercia Con respecto A los centroides Que es lo que nos interesa Como te había dicho Que es con respecto A inercia en X Centroidal Y Inercia En Y Centroidal ¿No? Y también te calcula Lo que es La inercia Con respecto Al eje global Inercia en Y ¿Ya? Entonces esta coordenada Fíjate Tendría que Tendrías que medir La distancia ¿No ves? De acá De acá De 1 También la distancia De acá Y hacer Steiner ¿No ves? O sea que La inercia total Es igual A ¿No ves? Lo que multiplica Que era Inercia centroidal Digamos que quiero en X ¿No ves? Este X de acá Este X de acá Este es igual A la inercia centroidal Más Área O sea el área de acá El verde Por La distancia De De X ¿Qué voy a llamar de X? ¿Listo de acuerdo? Entonces Imagínate Estas son dos Inercias muy diferentes Una es con respecto Al eje Y otra es con respecto Al centroide Ayer lo que hemos hecho Era esto No sé si te acuerdas ¿No ves? ¿Te acuerdas que teníamos aquí Uno, dos, tres, cuatro elementos ¿No ves? Y queríamos hallar la inercia Con respecto al punto de medio ¿Te acuerdas? Ayer teníamos Cuatro elementitos Aquí ¿No ves? Queríamos hallar la inercia Con respecto a este punto ¿Qué hemos hecho? He sacado la inercia Con respecto a este punto Con respecto a este punto A este y a este Y después lo hemos sumado Y esa es la inercia total en X ¿No? Eso es lo que hemos hecho ayer ¿Te acuerdas? ¿Qué? Ahora está claro ¿No ves? Eso es lo que ha hecho el Excel acá O digo el Excel El AutoCAD Entonces este Inercia Momento de inercia Que es gigantesco Obviamente que es gigantesco Porque está bien largo O sea Ese D Ese bracito que teníamos ¿No ves? Con respecto al Al momento de inercia Es grandísimo Pero bueno Muy buenísima tu pregunta A ver No he hecho la prueba Pero Vamos a comprobar Lo que acabo de decirte Fíjate que acá A ver Voy a hacer un Acá Ahora move Ah no Primero antes Voy a dibujar una Línea En 0,0 Listo Entonces ahí tengo 0,0 ¿Va? Ahora Esto Lo voy a mover Esto ahí Entonces En fría En fría Esos dos Productos Estos inercias Están iguales ¿Están de acuerdo? Entonces aquí Si yo me voy Nuevamente A más Prop ¿Va? De esta región Ahora sí ¿Te fijas? Oh sí, sí Ahora está claro Ah no me creías Entonces hace rato Ahora está clara Ay qué chistoso A ver Ah sí Yo voy a repetir Por favor No lo voy a ver bien Esa parte De la autocad Eh ¿Qué parte No has visto? La que La que Toma la selección De la figura Para sacar Las propiedades ¿Has llegado tarde? Eh sí Ah ya Eh Lo único que tienes que hacer Es seleccionar aquí La O sea Aquí tienes Primero lo dibujas ¿No ve? Con líneas ¿Ve? Cualquiera Digamos Cualquier Selección O de cualquier figura Digamos Seleccionas región Seleccionas todos estos objetos Enter Y después más prop Más prop Seleccionas el objeto Enter Y ahí te aparece ¿Ya? Entonces eso Velo en el video Porque ya está grabado ¿Ya? Entonces eso Vas a volver a verlo Y te vas a dar cuenta Ahora Eh Ya entonces Ya tengo acá La inercia En X y Y Tengo todo lo que Nos ha pedido el ingeniero ¿No ve? Y Este Este ejercicio de acá Fíjense Que ya lo he estado resolviendo Es básicamente Sacar datos Del Del ¿Cómo se llama? De la tabla ¿Verdad? Y Sacar Cuanto es la inercia Del centroide Como fíjense Que acá El centroide Está justo al medio ¿Verdad? Entonces acá Va a seguir siendo Este Inercia de acá Y la inercia De acá ¿No? Del centroide Entonces ustedes ya tienen La inercia del centroide De tablas ¿No? La inercia en X Y la inercia en Y ¿Verdad? Lo que nos falta Es esta inercia de acá Hay que sumar Basta sumar Uno de estos de acá Después multiplicarlo por dos Para tener la inercia total en X ¿No? Porque fíjense que Este bracito de acá Va a ser igual A este bracito de acá ¿Verdad? Entonces vas a hallar Una Una Un equivalente de inercia De cualquiera de estos dos Multiplicarlo por dos Y ya tienes tu inercia total en X Y tu inercia total en Y Entonces aquí me faltó calcular Bueno Sacar el área ¿No? No hay que calcular nada aquí Una cosa Esto lo he sacado de internet Dice que son la tabla del Pero la macana Es que es desde la versión 15 O sea La quinceava edición Nosotros tenemos Por eso les he preguntado a ustedes Que versión estamos usando O que versión el ingeniero tiene Entonces Es Aquí está clarito Fíjense Fourteen edition ¿No? Quiere decir que es La versión 14 Entonces Esta es la versión 15 Que es la más reciente Que lo tienen en En Excel ¿No? Y eso lo he bajado de internet O sea Así ponen AISC Les voy a dejar esto en el Classroom ¿Ya? Por ese caso Entonces Pero igual Si no lo quieren Si lo quieren bajar ahorita O más ratos Ponen esto AISC Shapes Database Versión 15 Y les va a aparecer En Excel Entonces Fíjense que es Todos los perfiles De Del manual ¿No? Voy a usar esto ¿Ya? Para que Porque igual En el SAP También En el Etap Y también En el RAM Tienen este catálogo Por si acaso Disponible ¿Ya? ¿Alguien quiere hablar? Creo que está abierto Tu audio No sé de quién Ya Entonces Voy a Voy a Obtener los datos De esta tablita ¿Ya? También voy a Voy a comparar A lo que yo tengo En la tabla de 14 A ver si ha variado algo No puede conseguir 14 Lo raro Fíjense Lo más nuevo Y este Supuestamente Debería estar Más difícil De conseguirlo Ahora Ahora fíjense Este El perfil Que yo tengo De esto Era 14 730 Entonces este Este de acá ¿No? 14 730 Entonces Si quieren Lo pueden marcar Ahí Digo ¿No? Y fíjense Lo genial ¿No? Ya está Programado Como para que Se mueva Solamente Una parte De la planilla Y acá Solo se mueva La parte De las propiedades Entonces aquí Es acá Lo que sería La inercia Aquí está Tanto la inercia En X La inercia En Y Ahora vamos a comparar Lo que tenemos La versión 14 Como les había dicho A veces varía Un poquito De versión a versión Entonces Vamos a ver La versión 14 Tenemos el perfil ¿Qué perfil? ¿Qué perfil era? 14 430 Aquí está Primero ¿No? Entonces Aquí Solo te dice La parte geométrica Esto es lo que me interesa 14 A ver un cachito Aquí abajo está 730 Esta parte acá ¿No? Entonces Vamos a moverlo esto Ahí está La inercia en X 14300 La inercia en Y 4720 ¿Ves lo que tengo? La inercia en Y A ver De aquí mismo Puedo sacar el área ¿No? Entonces el área Debe estar También por acá Entonces me preguntarán ¿Por qué está manejando La tabla De Excel? Si tenemos Más facilito En el En el Claro En PDF Está más ordenado Se ve más bonito No se ve tan feo No ve Una razón Y aquí voy a Calcular Voy a copiar Lo que es el área El área Esto es Bueno Lo voy a mover un poco más A la izquierda Ya Entonces Ahorita Al terminar Les voy a explicar Lo que Lo que quiero hacer Entonces ya tenemos Lo que sería La inercia De este Profil azul Nos falta la inercia De las placas ¿No? Entonces lo que Tenemos que sacar Sería este bracito De acá ¿No? Que va a ser Esta distancia Acuérdense que es BF ¿No? Esa BF Lo he copiado Aquí también Y esta distancia De acá Hasta acá Esto es D ¿No? Pero no hay mucho problema En D Porque No hay mucho problema En D Porque ¿Dónde está? Claro Si se fijan Este perfil Y este mismo perfil Tienen Comparten El mismo El El mismo Coordinada En 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 X ¿No? O sea todos van a estar En X igual a 0 De este centroide O sea para El elemento compuesto Aunque no Perdón En Y Que estoy hablando En Y En Y Entonces en Y Fíjense que todos estos Tres elementos Que estoy uniendo Van a tener el mismo Y 0 ¿No? No se va a mover Ni arriba ni abajo ¿No? El centroide Entonces el centroide De toda la estructura Coincide con el centroide Del perfil este ¿Ya? Pero no coincide con el centroide De este acá Entonces vamos a Ponerlo con Steiner ¿No? Ahora ¿Cómo hago eso? Ya tengo Por si acaso Aquí tengo que calcular Cuánto es la inercia Con respecto a su centroide De este primer Primerito Entonces Calculo Cuánto es su centroide En función A su Geometría Primero ¿No? Entonces la geometría Tengo que dar Tanto en X Como en Y Si es así Tengo que poner B ¿Cuánto es B? O sea B Sería como la base De esta casa De acá ¿No? Estoy calvando eso Y esto va a ser Su espesor T ¿Ya? Entonces Si yo estoy sacando Del centroide Tengo que sacar De acá Como su centroide De acá ¿No ves? En Y Centroide De este de acá Y X centroide De acá Entonces yo voy a calcular El centroide Que es simple ¿No? Es la ecuación Básicamente La inercia En X Del centroide Voy a poner Esto es igual A La base En X Por si acaso La base Es la de abajo ¿No? En X Va a ser El espesor Por Esto al cubo ¿No? Dividido Entre dos Entonces Esto es Tu En Inter Al cubo En En Inter Al cuarto ¿No? Ahora La in De la placa Esto es De centroide También Pero En B ¿Sabes? Entonces Acá Varía ¿No? Porque la base Ahora va a ser Este de acá Que va a ser Tu B Por B Al cubo Y Entre dos Muy chiquita ¿No? Es Correcto Listo Ya tienes La inercia Del centroide De esto ¿Qué te falta? Te falta La distancia Del centroide De toda la De toda la estructura Que quiero saber La inercia De todo este elemento Compuesto La distancia Hasta El centroide De este elemento ¿No? Entonces ¿Cuánto va a ser eso? Aquí pues justamente Es XO Aquí me falta Llenar letritas Nomás Este es el XO Este aquí es Esta distancia De acá ¿Ya? Entonces Eso sería igual A Si Por si acaso Si este es BF Sería Esta distancia BF medios ¿No? BF medios Más T medios ¿No? Aquí justamente Entonces BF medios Más T medios Aquí está Y este es BF medios Más T medios Entonces ahí está Esto Con respecto a ley Con respecto a Y No pasa nada Porque comparten El mismo La misma coordenada En Y ¿No? Ambos son Cero Igual acá Entonces esto está bien No hay problema Aquí por si acaso El XO Del perfil Lo estoy considerando Como si fuera Este acá Mi perfil También coordenado Cero cero Por eso estoy poniendo Cero cero Bueno Ahora Ya tengo la inercia Entonces si ustedes Siguen la El ¿Cómo les digo? La ecuación De acá Lo que hace rato Les he dicho ¿No ve? O sea la inercia total Vamos a calcular Primero las inercias parciales ¿No ve? Como hemos calculado Ayer No es necesario calcular Inercia parcial de esto Porque ya está en el mismo centroide Le voy a calcular La inercia parcial de este De acá Así que voy a poner Inercias parciales ¿No ve? O parciales Para el cálculo De la inercia total ¿No? Entonces ¿Qué es lo que tengo que poner? ¿Vamos a poner Como ayer ¿No? A ver ¿Cómo era mi tabla de ayer? Ahorita de ayer Era interesante Doe elemento Y de y X y Ahí está bien A ver ¿Qué es lo que me quito? Entonces Este si le llamo Elemento 1 Ok Y se le voy a llamar Elemento 2 ¿Ya? Así que voy a llamar Elemento 1 Y elemento 2 ¿Ya? Ahora ¿Cuánto es La coordenada Y Con respecto O sea De este elemento Del elemento 1 La coordenada Y O sea La distancia De su centroide Al eje Que yo quiero saber La inercia En este caso Comparten la misma coordenada En teoría Esto es 0 ¿Vale? Ahora Cuánto es la inercia En X De este elemento En realidad Este aquí Yo lo voy a Hacer como Si estoy Apoyando Esto acá ¿Ya? Ya La inercia en X Este acá ¿Vale? Esto va a ser Igual A área Por Y Al cuadrado ¿Vale? Este acá Es igual ¿A qué? Esto es Igual A la inercia Centroidal Más Esto ¿Vale? Así es Siempre Esto Ahora Para el otro elemento Para este acá Para el elemento 2 En Y1 ¿Vale? En Y1 ¿Cuánto va a ser? Para la inercia en X En este caso Comparte Igual O sea Comparte esto Igual Va a ser En Distancia De acá Hasta acá No ¿No sería? A ver Al cachito No estoy rayando No estoy rayando No Inercia Aquí Vuelvo a ser A ver Es lo que hemos dicho Ahorita En ser Y ya Inercia en X De Centroidal De este elemento ¿Vale? Y El área El área No hemos calculado Área Esto es igual Es sencillo ¿No? V por V Entonces en este caso Obviamente esto va a ser 0 Ya Bueno esto va a ser igual a esto Entonces esto va a ser la automatoria Puedo poner la inercia total en X ¿Vale? Igual a esto ¿Vale? Esto ¿Vale? Así es este inercia Ahora lo mismo voy a copiar Para acá ¿Si no se olvidó de multiplicar dos? O sea Son dos elementos Creo que se olvidó Iba a multiplicar Ahorita Espera un momentito Ahorita me ha dicho Me ha dicho Sí Tiene razón Tiene razón Y aquí quería multiplicarlo Antes de hacerlo acá ¿Dónde quiere? Bueno ustedes Depende de ustedes Creo que aquí Elementos 2 Voy a poner 2 Por 2 ¿No? Mejor vería mejor acá Dos veces Voy a poder anotar dos veces Elementos 2 Dos veces Para que se den cuenta Tiene razón O Podrían escribirlo abajo También Elementos 1 2 3 Depende de ustedes En este caso Esta distancia Es absoluta ¿No? No es con signo Ni negativo Ni positivo Va a ser solamente dos veces Tiene razón Entonces Acá sería Tienes en X Por 2 Y eso sería todo Y El elemento 1 Elemento 1 Elemento 2 Pero con respecto a X ¿No vean? Con respecto a X Para saber su inercia En En Y En Y total Ahora La coordenada en esto Fíjense De elemento 1 Que era el azul Sigue siendo 0 ¿No vean? O lo pueden hacer Esto de acá Aquí Y al otro Acá Que es igual a 0 Y este de acá El X O se es igual a este ¿No vean? Entonces esta es la inercia en Y Del elemento Del perfil Y este de acá La inercia De la placa Ahora Multiplican esto La misma ecuación Acá Aquí ¿Qué pasa? No Ah claro es que aquí He hecho el área Y este área ¿Dónde es? El elemento de acá Y Acá Es el área de esto ¿No vean? Y después Esto Es igual a esto Y aquí también Tienen que multiplicar por 2 A ver A ver ¿Qué es decir más de X? Pues Ahora sí Aquí Vamos a poner el elemento 2 Dos veces Ya Ya Y A ver Esto es Inercia Total Un Y Y Y Ya lo cortan Ya lo mejoran esto ¿No? Se lo ponen con cuadraditos Colorcitos Dos, etcétera ¿Qué más? Y aquí calcularíamos también Lo que sería el radio de giro De todo el elemento ¿No? Ponen radio de giro Del Elemento ¿Cómo sería esto? Elemento compuesto Elemento compuesto Vamos a ir En el X En el X En el X Lo mismo que vamos a echar Lo difícil era esto ¿No? El análisis Un poquito de esto Inercia en X ¿Ya? Subido Entre Y ahora Ah, esto es interesante A ver Ah, no Bueno, va a seguir siendo el área Pero el área de qué El área total ¿No? De estos dos O sea Aquí A ver Esta área De este perfil Más Dos Por veces Esta área De acá Y Ya está Me ha faltado Un Un paréntesis No hay problema Ah Que voy a Un cachito Quiero Hacer algo F4 Y F4 Para un poquito De Voy a usar lo mismo Y le voy a copiar La ecuación Directamente Y aquí Voy a mover Al inercia Y Morde Módulo Resistente Resistente Del Elemento compuesto Esto es igual A la inercia Total Aquí Tendríamos que poner Hasta donde llega El eje ¿No? Hasta Hasta aquí Digamos Fíjense que La altura Total De esto Es 22.4 Pero Acá Tienen El El tamaño Del elemento Que es ¿Dónde está? Este de acá Es 24 Entonces Todo esto de acá 24 ¿No? Si ustedes quieren hacer Por ejemplo Les digo O sea siempre Obviamente las placas Siempre van a ser mayores ¿No? Que ese elemento Para que se conecten Por lo menos ¿No? Siempre vamos a tomar La distancia de la placa Yo creo ¿No? Este es la 24 Sobre 2 ¿Sí o no? En este caso Lo puedo Puedo ponerlo acá ¿Dónde estoy? 24 Que va a ser Esta distancia Muy bien Entre dos ¿No? Ahí está Con un cerco No, no, no ¿Qué estoy haciendo? Y es otra cosa ¿No? Y Tienen que poner A ver, a ver, a ver Creo que me confundí acá De medios Ah, no, está bien Acá tendría que poner La distancia Ah, ya Tienen que poner La distancia A la fibra Externa Más larga ¿No? Si aquí He seleccionado Hasta acá Que era mitad de 24 Acá tendría que poner BF medios ¿Verdad? ¿Verdad? Más T ¿Verdad? En este caso Va a ser T Este T de acá Entonces ¿Qué voy a hacer? Voy a poner BF medios ¿Verdad? Más T Y ya tienen ahí Su módulo resistente Y con eso no acabamos Esa práctica ¿Cómo chicos? Esto de que vería Que suena más catarra ¿No? Dudas 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 Les decía ¿No? ¿Por qué? ¿Qué pasa si ustedes Calés quieren cambiar A Dime Dime ¿Quién quiere hablar? Sí Depende O sea Supongo que sí No sé ¿Pide eso? A ver No sé si me No me fío A ver ¿Dónde está? Aducción La consulta Este 1045 Que sacó De la planilla Del segundo ejercicio Sacó una distancia De 1045 Esa la Sacó 17.9 Entre M2 Y lo ha sumado La mitad Del espesor ¿Verdad? Sí De la plan De la plan Del Sí Es que no me sale eso A BF te sale 17.9 No O sea Esa distancia De 1045 Ya en la segunda Tablita que hizo Y eso a mí me da 11.2 Aquí te da 11.2 Pero no sé Tal vez yo Sí A ver No creo A ver No estamos viendo 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 No es 4.9 Eso Ah Sí Sí Tienes razón Sí Mi culpa Tres Aquí está Tres Es el espesor Tal vez Estás confundido Con esto Bueno Ya Otra Otra duda Chicos Antes de continuar Antes de hablarles De Matcat Quiero hablarles Algo de la Excel ¿Qué pasa? Yo les digo ¿Qué pasaría Si es que yo quiero Cambiar este Perfil W Y tendría que copiar Nuevamente Todos estos datos ¿No? Creo que es D B F X Esto de acá No hay problema Tendría que copiar D B F Inerción X Inerción Y Y el A ¿No? Un poco Ineficiente Digamos ¿No? Por así decirlo Esto es súper ineficiente H ¿No? Pero Si ustedes tienen Este tipo de tablas Ustedes lo pueden tabular Con una función Que se llama Buscar B Buscar H Que es Buscar una tabla Que ustedes tienen De base de datos Y Funciona Lo que Al valor que tienen acá Pueden obtener El valor De la fila Del elemento Que ustedes están obteniendo ¿Cómo se ve esto? Prácticamente Se ve así Esta es una norma De La norma peruana Sísmica No de norma resistente Donde Ustedes fíjense Que aquí yo Lo que he hecho Selecciona la zona Así que la zona 1, 2, 3, 4 Y yo cambio de zona Y me va a cambiar De valor Automáticamente Lo que quiero Si aquí ponen El perfil Que ustedes quieran Digamos Yo quiero Aquí seleccionar Perfil W Pum Aquí me va a dar Otra opción Para seguir cambiando Que perfil W ¿No? Y pum Aquí a la derecha Te va a dar Todos los resultados O sea Toda la inercia Inercia en X Inercia en Y Etcétera ¿Cómo se hace eso? Fíjense Aquí igual Aquí Suelos rígidos Cambia Y cambia El suelo La zona Etcétera Fíjense Todo cambia ¿No? Y obviamente Esto afecta Uff Todo lo que está Con un colorcito Afecta Pues ¿No? O sea Afecta Cómo lo va Cómo lo va A A calcular La planilla ¿No? Incluso Este gráfico Está en función De lo que estoy Poniendo aquí Arribita Y Este es un dato Que ustedes tienen Que poner Del sismo Del suelo O sea Perdón El periodo Fundamental Del edificio Que sacan Del tabs La categoría De lo mismo ¿Sí? ¿Qué tan facilito Es esta planilla? O sea Que a mano Esto les toma Bastante tiempo Pero cuando ya Lo tienen programado Es simplemente Aplicar Lo que ustedes Quieran Y al final Les va a salir Un Guadalquí Coincente De estos análisis Ustedes tienen que poner Esto en función De la estructura Pero aquí Les da la fuerza Total ¿No? Para el cortante Basal Entonces Esto es como que Una ventaja Grande 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 Cuando ustedes Trabajan En el Excel De esta forma Obviamente Estas mismas funciones También pueden hacer El matcat Porque también Tienen aquí Su función Componentes De Excel ¿Ve? Entonces aquí Se pueden armar Su tablita Como hemos hecho Ayer ¿No? Entra a la tabla Y hacer lo mismo O sea Tanto matcat Como O sea Por eso El matcat Es mucho más poderoso En el tema De planillas Porque obviamente Utiliza O sea Le saca el jugo Aparte del matcat Le puede sacar el jugo Al Excel ¿No? Entonces ¿Cómo se hace eso? ¿No? Es Me puedo tardar Tal vez Un par de horas Explicándoles La programación Pero este es El más sencillo Que les puedo mostrar Ahorita ¿No? Entonces acá Esto lo ponen Con nombres ¿Ve? Esta se llama Tabla zona 1 Y Aquí Esta columna De acá ¿Cómo se llama? A ver Esta de acá Se llama Zona ¿No? Aquí pueden nombrar Dos diferentes valores Aquí está su nombre Fíjense Y si apretan F F3 Estos son los nombres Que yo me he creado Para hacer mis tablicos ¿Ya? Entonces acá Cuando ustedes quieren Crear algo Por ejemplo Voy a volver a repetir Esto Le pongo zona Y Debo poner esa Lista desplegable ¿No? Entonces Aquí Tendrían que ir A lo que es Fórmulas Y ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? No era fórmulas De las datos De las datos Sí, era acá Acá En esta En este De acá Validación de datos No, no era acá Era texto ¿Dónde era? Aquí está Un cachito Me voy a acordar Es que fíjense Si yo lo hago así Muy seguido Me olvido a veces Donde se le creí ¿No? Era interesante Y aquí ustedes Tienen que practicar Toda la vida Creo que era acá Sí, validación de datos Esto es Aquí era, ¿no? El primer it No me he equivocado Validación de datos Ya seleccionando Este perfil de acá En configuración Una vez que han hecho Sus tablas Le ponen aquí Lo que sería ¿Dónde estoy? Sí, ahí está Lista Aquí No, en lista Ahora el origen O sea, ellos ¿Dónde quieren? ¿Qué lista quieren organizar? ¿No? Y ustedes acá En esta hoja ¿Lo ven? Ustedes han dicho que El 1, 2, 3 y 4 Se va a llamar Un nombre Es un vector De cuatro elementos Que le hubiéramos Zona Entonces aquí Le ponen F3 ¿Ve? Le ponen ahí Lo que era La zona Fíjense aquí Zona ¿Ve? Le ponen a aceptar Aquí Zona Listo Desde aquí Ya les va a desplegar Lo que es el 1, 2, 3, 4 ¿Ya? Pero esto No afecta nada a nada O sea Esto solamente Me da una lista ¿Ve? Ese es el primer paso Para que Haya un dato aquí Para que Al momento que yo Modifique a lo de acá Quiera modificar Después un valor Aquí tenemos que hacer Una función Que se va a llamar Buscar En En una tabla O sea que ustedes Van a también Guardar aquí Otro nombre Que aquí le he llamado Por ejemplo Este se llama Tabla zona 1 Que involucra Y es una matriz Es de nada Esto es De dos vectores Que tiene La tabla 1 Y también tiene Z1 Z Bueno, Z Con estos cuatro valores Esto ya es una matriz Entonces esta matriz Yo la he llamado Tabla zona 1 ¿Verdad? Desde aquí Cuando ustedes hagan La función de buscar E Pueden buscar En el dato Horizontalmente O buscar dato En el Verticalmente En este caso Va a ser Buscar B ¿Verdad? ¿Para qué valor Voy a buscar? ¿No? Cuando ustedes Estén en la primera Columna Fíjense que tenían Las cuatro opciones ¿Verdad? Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Entonces el valor Buscado va a ser Este valor de acá Que yo estoy seleccionando Primero Toma Matriz Entonces La matriz era Tabla Suelo 1 ¿Verdad? Ahí está Tabla zona 1 Aquí está Esa es la matriz Indicador de columnas Entonces ¿A qué columna Me voy a referir? Recuerda que era una matriz De dos columnas ¿No? Entonces me voy a referir A la columna 2 Que le corresponde El mismo En la misma fila El 1 Digamos Si ustedes tienen Una matriz De Digamos De 2 ¿Cuál sería? Esa matriz era De 2 4 por 2 ¿Verdad? Entonces Si A la fila Que le corresponde El 1 Va a buscar En la columna 2 Pero de la misma fila Quiere decir Que si yo pongo aquí El indicador de columnas Que me indique La segunda columna Que si ustedes le ponen 2 Aquí Y el rango No importa Le pueden poner 0 Le ponen Enter Aquí Les cierran El paréntesis Fíjense Que va a buscar Para primero Va a buscar En la columna 2 De acá El correspondiente De la fila O sea Lo que responde aquí A la columna 2 ¿Ya? Si aquí ahora Si cambian Fíjense 2 Automáticamente Esa misma fila Le va A dar el valor Que ustedes han guardado En la matriz De la columna 2 Entonces lo mismo acá 3 4 ¿Verdad? Ya está cambiando Tal cual como hemos hecho Aquí arriba Entonces ya con eso Fíjense que Esto depende de esto El otro depende del otro Uy Pueden hacer maravillas Con esto Entonces ¿Qué es lo que Podríamos hacer En Excel Para las tablitas? ¿No? Está acá ¿Qué tal Si yo lo guardo Esto como Un 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 nombre Digamos ¿No? A ver Pero lo único Que tendrían que guardar Aquí En esta misma tabla La base de datos Lo cual no es muy pesado O sea Se dan cuenta Aquí A ver Cuánto pesa Esta tablita Clases ¿Dónde están? Perfiles No Normas ¿Qué es? Ah Ah ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Ah Esto es Dos meguitas Pese ¿No? Entonces fíjense Que aquí Yo puedo Trasladar Toda esta tabla ¿Ya? ¿Qué tal Si yo traslado Toda esta tabla No, no así Así se traslada Por si acaso Cambiar nombre O mover O copiar ¿No? Entonces este Database Este acá Esta es la hoja Que yo quiero copiar Crear una copia Y ¿Dónde? ¿A qué libro? Vamos al libro Práctica 1 ¿A cuál era este? Al libro 1 Entonces al libro 1 Aceptar Y va a crear Toda una copia Ahí ¿No? Ahí estamos Y después lo mueven Aquí Vamos al final No sé Entonces ya pueden crear Como aquí Vectores ¿No? Fíjense que aquí Si yo manejo Por vectores Y matrices A esta fila ¿Qué tal si yo le llamo W ¿No? Hasta todo lo que es W Primero W ¿No? Aquí ponen En el nombre En el nombre del vector En el nombre del vector Enter Ya está Ahora A esta matriz Le voy a llamar Lo que sería El ¿Cómo sería? ¿El label? No Le voy a llamar Esta matriz El perfil Digamos Sala Perfil ¿No? Y ya ponen Enter Ya está Creado el vector Ahora Voy a seleccionar Todo este elemento Hasta el final Aquí le voy a llamar Una matriz Dice ¿Cuántas propiedades Tiene esta? Y Vamos a ir Hasta Donde termina El W Ahí A este Le voy a llamar Perfiles W O puedes poner También Ok A ver ¿Cómo lo podemos llamar? Eh Propiedades Propiedades W ¿No? Propiedades W Perfecto Ya has creado Vectores Y matrices ¿No? Lo único Que te falta Es Llevar esto A un A Una forma efectiva De hacerlo Entonces Aquí por ejemplo En este perfil Yo voy a Si van a fijar Bueno aquí a la derecha Aquí a la derecha Aquí a la derecha Mejor Aquí voy a poner Aquí voy a poner Qué tipo de perfiles Aquí lo voy a poner Entonces Aquí yo quiero que sea ¿No ves? Igual a Ah no No voy a ponerle igual Tiene que poner aquí en datos Aquí En lista F Pueden aquí F3 Y aquí ¿No? Perfiles W Aquí obviamente Ah Pueden hacer ¿No ves? O sea una lista ¿Cómo les digo? A ver Una familia de perfiles ¿No ves? Teoría Se pueden poner Perfil W Etcétera ¿No? Pero eso es como Tendrían que reorganizar Yo lo que haría A ver Lo que estoy pensando Es que me haría Otro vector Una matriz De vectores Con los perfiles En columnas ¿No? O sea ¿Qué quiero decir? Yo me haría Aquí digamos Perfil W Perfil E O perfil ¿Cómo es? ¿Qué más hay? S L No ves Lo que monto Todos los perfiles Que hay ¿No ves? Pero En 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 una fila Yo creo Mejor sería Sí, mejor sería Les voy a dar un ejemplo Ustedes ya Vean cómo Podemos programar Esta parte Y vamos a aceptar ¿No? En teoría Aquí debería haber Más perfiles ¿No? Aquí les aparece Solamente W ¿Se dan cuenta? Por eso les decía Es mejor ponerlo En En una fila O sea Que va a estar aquí W S Etcétera ¿Vale? A ver Más Cerecito A ver Aquí W ¿Qué más hay? M S Hp Esto déjeme pensar Cómo podría ser Creo que no se puede sacar Vectores por pedacitos O si se puede A ver M S S S S A ver A ver Vamos a ponerle p A ver si p Acá Le voy a llamar F3 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 Bueno Vamos a ver si A ver si no puede ser Tiene que ser Limitada ¿Vale? Entonces Tiene que tener Tiene que tener Aquí como que una Lista Aquí Voy a crearme Estos perfiles A ver Vamos a poner Vamos a poner acá Perfil W S Cere Los 3 Primero ¿Ya? A este Recién Yo le puedo llamar Lo que sería Tipo de perfil ¿Vale? Tipo Perfil Llegamos Entonces A eso recién Aquí le van a llamar ¿Y dónde estoy? Aquí Tipo de perfil Yo hago un ejemplo ¿No? Este planilla Les va a tomar Días hacerlo Chicos ¿Ya? Pero Se aprende Se puede aprender Ahí está Eso ya les da La letra Digamos ¿No? Entonces Ya lo difícil De acá Es hacer esto Y que aquí Te diga Qué tipo de perfil Es ¿Se dan cuenta? O sea Si es W Tendría que reconocer De acá O sea De acá Si te dice W Que te dé solamente Estos datos Si te dice S M Que te dé solamente Estos datos Si te dice así Uy Re complicado Programar esto Les digo Sería horrible Programar esto ¿Qué sería lo más Conveniente? Yo creo que sería Lo más fácil Más bien Lo que les digo Aquí directamente Pone el perfil Y aquí nos dé la lista De todos los perfiles ¿Verdad? Eso sería lo más facilito De hacer O sea ¿Qué sería aquí mejor? Poner Eh Solo voy a agarrar los W ¿Ya? O dividirlo ¿No? Ya aquí digamos Voy a ponerle Perfil W Perfil W Perfil W Perfil W Esto con minúscula Perfil W No tiene que ver espacios Por si acaso Empieza Entonces Aquí En vez de esto Aquí Vamos a llamarle Perfil W Ahí sí tenemos Ahí sí tenemos esto ¿Verdad? Fíjense Están todos los perfiles W ¿No? Entonces Podrían poner aquí Perfil W Perfil S Etcétera ¿No? Diferentes Aquí Y aquí Sus propiedades mecánicas ¿No? Entonces Aquí El perfil W ¿Verdad? ¿Qué más nos falta De acá? Quiero sacar Su área Por ejemplo Ahorita ¿Cuál era el Areas Perfil W Propiedades W Esa era la matriz ¿No? Quiero sacar el área Entonces fíjense que Solamente tienen que seleccionar Los datos Por si acaso ¿No? Si voy a seleccionar El dato 1 Fíjense ¿En qué columna está? Columna 2 Desde aquí En realidad Selecciono La columna 1 Selecciono Una 2 3 4 5 6 Tendría que ser Entonces Si el dato 6 Tiene que estar ahí Entonces Aquí vuelvo Acá ¿No ves? Quiero decir El área Por ejemplo Aquí pongo Buscar B Valor buscado Voy a poner El perfil De acá Matriz F3 Propiedades W Indicador de columnas Era 6 Y clicando en 0 Y En que ya Aquí teníamos que cambiar Este aquí Fíjense A ver No hay aquí Dice Que raro A ver Perfil de W Buscar En las propiedades Aquí Perfil de W No hay Dice ¿No? A ver Está bien Creo que tenemos que hacer De la primera fila Nomás Desde acá Nomás A ver Desde ahí Nomás Porque está buscando La primera columna Es la macana De buscar B Ya me estoy acordando De esa macanita Este es el perfil Perfil de W ¿Hasta dónde es ahora? Aquí ya no me lo arrastro Ah Ya me he pasado ¿No? Ya es aquí Creo que es Hasta perfil de W Solamente Perfil de W Ya Esto va a ser Perfil de W Propiedades Ahora Esto lo pueden Propiedades W Ya Lo voy a borrar El otro Para que no me confunda Propiedad Aquí está Aquí está En el de ¿No? Aquí voy a ¿Dónde está? Para borrar Nombres Un cachito Datos ¿Dónde está? ¿Dónde está? Nombres 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 Aquí está A ver Perfil de W Propiedades Esto lo quiero borrar Y Por allá va también Lo voy a borrar Así Acá Ahora Buscar Lo F3 Ya es W 6 Ya no es 6 Creo bien A ver ¿Qué tablita es? Es 1 2 3 4 5 Entonces Si no es 5 No es el 6 Ahora sí ¿Cuál era nuestro perfil? Era el W 14 739 Aquí W 14 ¿Dónde está? 14 Ah, no copió Creo que nos faltó ¿No? Yo no copió todo Claro, copió una partita de arriba No copió todo Me agilio Pero A ver Vamos a comprobar Si esto está bien 14 22 Dice 14 22 Este acá El área No, está mal Porque No ha hecho bien Esta parte Ah, no está bien Es 49 ¿Se acuerdan? Seleccionando Dije un perfil Que me faltó datos Pucha, me faltó realmente datos Si hubiera seleccionado todo Creo que está mejor Entonces lo que está haciendo acá Es buscar Este perfil Y darle el valor En la columna Que ustedes le están dando ¿No ve? Ya, pero buscando la matriz Que ustedes le han dado El valor Entonces esta parte de programación Se pueden divertir Días y días entero Programando estos perfiles ¿No? Y es lo mismo Creo que el ingeniero El ingeniero caballero Tiene este Este programación ya hecha ¿No? Porque se van a fijar Que seleccione un perfil Y automáticamente les da todo Y eso lo pueden poner también En Matcat Uy, eso es en Matcat Chicos Les va a ahorrar Medio semestre Les digo Ya De tiempo Si hacen lo que les estoy diciendo En Excel Y ese mismo Lo que hacen en Excel Lo transfieren a Matcat Se van a ahorrar Ponelas de tiempo Les digo Y no solamente Para esta materia Hay muchas materias Que viene después Si es que quieran Hacer lo mismo ¿Ya? ¿Dudas? ¿Dudas por esto? Ya, entonces Ya está esto Por si acaso En Matcat Lo haremos rapidito Vamos a ver el principio ¿Ya? Y ustedes lo van a hacer Este El 2 El 1 Lo haremos en Matcat Aunque el 1 Aunque el 1 Es muy parecido Al 2 O lo que hemos hecho ayer ¿Verdad? Igual Esto es muy parecido A lo que hemos hecho ayer En Matcat No creo que No creo que vale la pena Hacer nuevamente En Matcat Porque ustedes ya tienen En el video De saber lo que hemos hecho ayer Ahora que lo pienso ¿No? ¿Por qué vamos a hacer otra vez? O sea El video ya está hecho Esta pregunta Si les paso Ya está A los que están aquí Pero esta En Matcat Como que Es lo mismo Que hemos hecho ayer Solamente Que Que ha variado Un poquito Dime Auxi Dime A mi la inercia En Yen Del segundo ejercicio Me salió Una respuesta Diferente Y No sé si Podría volver a mostrar Para que estés segura Por fa A ver 12 mil Si Me sale 130 mil 629 Punto 28 A ver Vamos a ver Si está bien Inercia Dos veces Está bien Ah ¿Qué no varía? Déjame pensar Estís Está bien ¿Esto de acá Te varía algo? Eh La inercia en X Me sale igual Pero varía La inercia En Y Fíjate ¿Qué te varía? Sí Es que lo hice En el Matcat O sea Ya está No me muestra Por partes Es toda la ecuación Y el resultado Te paso esto Y lo verificas Ya Ya Qué bien que lo has hecho En Matcat Ya te ha ahorrado La tarea Entonces Ya chicos Entonces Va a haber días así Digamos Que yo les puedo ayudar En Matcat Y va a haber días también Que lo voy a dar en Excel Ahorita Dime La inercia En En la En Y La inercia en Y Lo multiplicó por 2 ¿No ve? Pero No habría que multiplicar por 2 Lo que es Por X También, ¿no? Creo que sí Tiene razón Porque Esto es la sumatoria De esto Pero solamente Estamos analizando Esto, ¿no? En realidad Pero no estoy analizando El bracito de acá Uy, ¿qué haría sin ustedes? Aquí Esto de acá Tendría que multiplicar También por 2 Está muy diferente Esto Voy al área A ver un cachito El área Por 2 El área Tendría que multiplicar por 2 Aquí 2 por 1 Pero además Sale diferente A lo que tú tienes No Sigue variando Me sale S En MatCard Igual Me sale S Acabo de sacar Sí Era que lo ponga Así por partes Elemento 1 Elemento 2 Elemento 3 Así no hubiera habido Este error Ustedes háganlo así Pónganlo por partes Elemento 1 Elemento 2 Elemento 3 Para que no tengan Este mismo error Que yo acabo de tener Porque si se pueden equivocar Aquí fíjense Por harto Esto varía hartísimo Siempre es mejor Ponerlo así por partes ¿Ya? O sea Acostúmense a eso Porque igual Press4 1 por 1 Tienes que analizar Los elementos O 1 por 1 Para hacer La inercia total Ahora sí está bien Pero creo Déjame analizar Este x Por este y Aquí En realidad Lo que podría haber hecho Es multiplicar Esto por 2 Digamos ¿No? A ver Aquí pasa Lo mismo Todo esto por 2 ¿Verdad? Está igual que hace rato 20.000 Ahora sí Esto está bien Ya Igual acá ¿No? En vez de multiplicarlo acá Yo realmente Para que no me equivoque A lo mejor Multiplicarlo Aquí la inercia total ¿No? 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 Para el peso Por pie lineal Lo que vamos a hacer Es poner aquí Eh En la parte de abajo Van a poner El símbolo De peso específico ¿No? ¿No? Entonces ¿Cuál es ese símbolo? Digamos que este Este del acero El peso específico del acero En unidades inglesas 490 Libras Por pie ¿No? Por fit ¿Ya? ¿No? No, perdón ¿Qué estoy hablando? Esto es Por pie al cubo Por pie al cubo Entonces Lo que tienen que calcular Es el área total ¿No? Entonces el área total Esto ¿No? Era igual a la que Creo que aquí tengo Incluso ¿No? A ver El área De este Del perfil Más Dos por El área de este perfil ¿No? O de esa placa Y Ya está Entonces El Peso por pie Lineal Nada más Que esto Por esto ¿No? Pero Ah, no, no, no Esto está en Por si acaso En unidades Esto En unidades ¿No? Entonces Aquí Lo malo del Excel Es que hay que O esto también Lo puedo transformar A lo que sería Libras Por Por pulgada Cubo ¿No? A ver Para recordar Una Un pie Que vale a Doce Pulgadas ¿No? Entonces Esto Aquí tengo Cinco cincuenta y nueve Entonces Tendría que multiplicar O dividir Esto Dividir Entre doce ¿No? Y como está al cuadrado Lo divido entre doce al cuadrado Entre doce al cuadrado Entre doce al cuadrado ¿No? Y ya está Este por qué caso Es en Phi Al cuadrado Y al cuadrado ¿No? Esto va a ser Libras Sobre Y con eso ya están Ustedes lo pueden hacer Eso ¿No? Todo así Listo A ver Cuando hagan esta parte En el matcat ¿Ya? Van a poner igual Digamos aquí Cuánto vale Eh Claro Cuánto vale la densidad De la cero ¿Ya? Aquí le ponen la cero Dos puntos Esto va a ser Cuatro menos noventa Eh Libras Creo que es como Ahí es correcto No creo que decimos Libras Eh Sobre Fit al cubo ¿No ve? Ah está bien Todo está azul Ahora el área total ¿No ve? Hemos calculado Aquí Fíjense que el área total Voy a poner el link En inches ¿Ya? Aquí veo Cuánto era el área total Era Esto de acá Por dos Más Esto 359 ¿Ya? 359 Inch al cuadrado ¿Ya? Entonces cuando ya Calculen lo que sería El PPL O el peso Por pie lineal Eh Van a calcular Acá van a multiplicar Estos dos ¿Ya? S Cero Por A Total A Total Igual Y acá Le ponen las unidades Que ustedes quieran ¿No? Libra Sobre Fit ¿No? Obviamente acá Le van a cambiar esto Para que se vea Decimal ¿No? Entonces En el MatCat No tienen que preocuparse Por esa conversión Digamos ¿No? Es lo bueno Les va a dar el mismo resultado Entonces si ponen aquí Inches La cosa es que sea De la misma unidad Y acá al final Le ponen después La unidad que le corresponde ¿No ven? Así chicos ¿No tienen dudas de esto? Ya la parte De NoCat Ya han descargado ¿No ven? Ahí Si te gustó el video No olvides dejarme un me gusta Y suscribirte a mi canal Para más videos informativos Y cursos de ingeniería civil Hasta pronto